Y bueno, como tercer y último tema, no podemos dejar de pasar la celebración, el festejo del famoso quinto aniversario de que el pueblo bueno y sabio llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. Yo sí quiero comenzar diciendo que me pareció de verdad deplorable el estar escuchando a un presidente que reiteradamente línea tras línea tras línea repite mentira tras mentira tras mentira. Podemos tomar cada línea de lo que decía, ya resolvimos el problema de la seguridad, ya somos autosuficientes en petróleo, ya, a ver, lo que agarres, todo tiene el famoso otro dato, que es el dato verdadero. Él se puso a hablar de otros datos, pero pues dentro de este festejo se da en el marco de una ola o una mega ola de violencia en el país con actos de sangre muy fuertes, secuestros también muy importantes en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, ese fusilamiento de seis en Apodaca, que ahora dicen que no es fusilamiento, que es ejecución. ¿Cuál es la diferencia? Los pusieron en serie y los amatillaron ahí, perdón. Claro. Llámalo como sea, son seis vidas. Y si fueran delincuentes, pues agárralos y llévatelos, pero aquí hay un problema serio. Dicho eso, lo que estamos viendo es un, bueno, el, por supuesto, el asesinato de Hipólito Mora, de las famosas autodefensas, y un presidente que con excesivo cinismo se pone primero a minimizar todo. Desde el asunto de digan a los papás y a los abuelitos para que lo regañen, a los que secuestran, pasando por el chapas, no pasa nada. Imagínate. Y lo donde pasa no es por mi culpa. Es por la culpa de Peña y de Calderón y de Fox y de echarle para atrás todo lo que quieras. Yo me da la impresión de que el presidente López Obrador lo comentaba yo con alguien ahí que era de esas personas que cuando era niño, llegaba con su mamá, con sus calificaciones, con un cinco, dice, es que la maestra no me quiere. Sí. Y cuando llegaba con un moquete en el ojo y él se había peleado y le había propiedad, no, no es que me agarraba entre cinco. Sí, claro. O sea, él nunca tenía un problema y se lo trajo corriendo hasta esos días. Él nunca es culpable de nada, nunca tiene responsabilidad, pero la única realidad es que el crimen en este país está increciendo con las cifras puestas. Así es. 154 mil asesinatos en lo cual el sexenio, superando ya cualquier sexenio anterior y todavía nos falta un año. Imagínate. Lo digo. A ver, lo decía Falco Ernst, analista de Crisis Group, vivimos en un estado permanente de conflicto. Lo que eran antes casos aislados, ya no estamos acercando a escenas que se parecen más a episodios de contrainsurgencia, que es un término completamente diferente, que es un término donde ya tiene que, donde ya está en juego la gobernabilidad del país. Ya no solo es un asesinato por aquí, un asesinato por acá. Estamos hablando, a ver, el tema de Hipólito Mora es una respuesta a la ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Fueron 25 sicarios de los Viagras, que los Viagras ahora tienen una alianza semi informal con el cártel Jalisco Nueva Generación, no por el tráfico de drogas únicamente, por el negocio del limón, el negocio de los aguacates, el negocio de las aduanas y los puertos y los precursores químicos que llegan desde Manzanillo. Tenemos, por supuesto, Ramón, el caso de Apodaca. ¿Por qué es importante el caso de Apodaca? Porque ya la violencia está enraizada también en el estado económico más próspero de este país, en la cuna del Newt-Soring, que tanto presume el gobernador Samuel García, y que es otro, al igual que el presidente, que minimiza el problema, no le entra de lleno, no toca absolutamente nada de eso. Después de muchas ocasiones, lo digo, de no participar en las juntas de seguridad por primera vez esta semana, se presentó, y eso por la presión mediática. Porque era ineludible eso. Exactamente. Tenemos el caso del atentado del coche bomba, donde salen heridos 10 elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué es relevante este atentado del coche bomba? Porque fue operado por exmilitares colombianos curtidos ya en un conflicto serio con las FARC en la selva colombiana. ¿Qué están haciendo esos mercenarios al servicio de los cárteles en México? O sea, eso te lleva a un deterioro importantísimo del clima de seguridad y de violencia. ¿Y qué dices del atentado al secretario de gobierno de Tamaulipas, un estado que ha estado narcotizado en la política desde hace varios sexenios? Y que ocurre también en medio de una crisis política dentro de Tamaulipas. Primero, dentro de la misma coalición de América del Real. Después, por supuesto, con los exagentes y operadores del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y tenemos, por supuesto, también el levantamiento de grupos paramilitares en Chiapas, donde también cohabitan con cárteles, cuando cohabitan con el ejército mexicano, en un caldo de cultivo social que ha generado desplazados, que ha generado situaciones de violencia, y escenas donde el gobierno federal no interviene de alguna manera. ¿Dónde está la Comisión para la Paz de Chiapas de este sexenio? Y sobre todo, Alejandro, este llamado de este obispo, de Apatzingán, que dice el presidente, presidente, ¿qué estamos sestejando? Esto es un luto. Este país está de luto. Así es. Tengamos sensatez para no prender cohetes cuando debemos sacar el pañuelo para secar las lágrimas. ¿Qué dices, Alejandro? Pues recuerdo esos bellos tiempos, y lo digo con todo, este, bellos, lo pongo entre comillas, cuando decíamos que la violencia o lo que ocasionaba la violencia en el país era el consumo de drogas y el tráfico de drogas es Estados Unidos, y eso ya no sucede. El menú de crímenes, el abanico de opciones controladas por crimen, que no solamente se están peleando el trasiego de drogas a Estados Unidos, ese era nuestro problema hace pocos años. Ahora hay migrantes, extorsiones, tráfico de personas, tráfico de órganos, control por gobiernos, control de aduanas, talas ilegales, incluso negocios legales como la exportación de limón y aguacate afectados por este fenómeno. También dices, o sea, a ver, el escalamiento de la narrativa ante la violencia y la realidad que nos acaba de alcanzar debería estar a este país alarmado. La Tierra Caliente era concentrada en... La Tierra Caliente hoy es todo el país, ¿sí? Por donde te pares, hay asesinatos, extorsiones. A mí, realmente, esos videos, ahora lo vemos, porque los criminales lo graban, lo exhiben, lo envían. Hay una campaña de propaganda del crimen organizado. Hay una campaña, ver a las exoservidoras... En el piso, con la pistola en la cabeza. Ver a los... Escuchar a quienes mataron a Hipólito Mora celebrar y diciendo, ya lo quemamos, ya saquemos la camioneta, ya está muerto, ¿sí? Ver a la metralleta disparando a los mil. Un barret que, por cierto, acusa el padre Goyo, también de Michoacán, que esos barrets, los únicos que se los pueden dar a los criminales, son el ejército, son miembros del ejército que están vendiendo clandestinamente armamento a los cárteres. Entonces, vuelvo al punto, ya no hay excusas para que el gobierno no tome el control o no haga lo que tiene que hacer, pero parece que el presidente está más enfocado en tumbarle la candidatura a Xochitl Gálvez que arreglar lo que tiene que hacer. El problema son Xochitl y Claudio X, no todos estos problemas de seguridad. Yo quisiera... Son minimices. Bueno, Ramón. Xochitl, Claudio X, Santiago Quintana. Ciro, Loret, Clauze, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la prioridad del presidente. Y la prioridad de la secretaria de Gobernación es el conflicto por el sueldo de los ministros de la Corte. Perdón, perdón. Es ridículo y absurdo. ¿De quién hablaste? ¿De quién? De Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Perdón. ¿Dónde están sus prioridades? Lo que yo entiendo hasta el día de hoy, que es fuera de la pifia jurídica que creó al reclamarle a la Suprema Corte cuestiones que legítimamente no podía haberlo hecho ella, fuera de eso, no ha hecho nada. Absolutamente nada. Y por el contrario, tengo reportes directos de gente operativa políticamente en varios estados, que el que sigue operando tras bambalinas Gobernación es Adán Augusto López. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que nada más él sabía. Claro. Y hay cosas que no se le pueden compartir. No estoy minimizando ni ninguneando a la secretaria de Gobernación. Estoy hablando de la real política. Lo sé. Y su prioridad no está en estos casos que mencionamos. Claro que no. Yo creo que Luisa María no quisiera meter las manos al fuego en el asunto de la violencia, aunque sea secretaria de Gobernación. Sí. Dejáselo ahí. A ver, volvemos a lo mismo. Tenemos dos secretarías clave en esto. Gobernación. Y Seguridad. Y Seguridad Nacional. Y en las dos tenemos dos mujeres que pueden ser muy buenas, sin duda son muy buenas. Yo por lo menos conozco muy bien a Rosasiela. Pero no están en los temas. Y claro, es una buena mujer, pero no está para estar en esa posición que demanda estos secuestros, ejecuciones, fusilamientos, etcétera. Y no porque sea mujer, sino porque no tiene experiencia en este rubro. Exactamente, exactamente. No se le ve un andamiaje ni ahí ni en Gobernación. ¿Qué espera con eso el presidente? Que sigan repartiéndose los abrazos de aquí para allá, mientras los abrazos caen de allá para acá. A ver, Ramón, y volvemos al tema otra vez, donde sí están poniendo atención a este tema es en Washington. Vino la semana pasada el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos en una visita no anunciada, Glenn Von Herck. ¿Quién es Glenn Von Herck? El personaje que puso en magnitud la crisis de seguridad mexicana cuando el año pasado ante una comisión del Congreso estadounidense dijo el 35% del territorio nacional mexicano está controlado por organizaciones criminales. Él fue el que puso el dato. Fue la tercera parte. Y ahora que viene y se reúne con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa Nacional, pues ocurre en un contexto que también hemos comentado en Código Magenta, que en la discusión de la ley del presupuesto del Pentágono, el ala republicana del Congreso está proponiendo que México pase la jurisdicción del Comando Norte, que comprende Estados Unidos, Canadá y México, al Comando Sur, que es la parte del hemisferio occidental, pero que tiene que ver con Centroamérica, que tiene que ver con Sudamérica. Y donde dice Ken Calvert, este congresista republicano por California, dice la lógica detrás de esto es porque el Comando Sur ya tiene éxito previo en intervenciones directas militares en países como Nicaragua, en países como El Salvador, en países como Colombia, por supuesto. Es decir, ya los republicanos, el Partido Republicano están buscando un plan Colombia para México, una intervención directa. Y el domingo pasado estuvieron en Meet the Press tres personajes importantísimos para hablar de la crisis de fentanilo. Fentanilo fue un programa, es decir, el programa político más importante de Estados Unidos se dedicó la hora completa a hablar de la crisis de fentanilo. Habló, por supuesto, la administradora de la DEA, Ann Milgram, otra vez presionando al gobierno mexicano y al gobierno chino a que hagan su parte en el combate a fentanilo. Pero se invitó también al senador por Ohio, J.D. Vance. ¿Quién es J.D. Vance? Es el representante del empresario Peter Thiel en el Senado estadounidense. Le llaman en Estados Unidos el MAGA Dealmaker, es decir, este personaje adscrito a la facción de Donald Trump en el Partido Republicano, pero que tiene sí los hilos y los manejos de la operación política delicada en el Congreso. Y él está proponiendo activamente elevar ya las facultades que tiene el presidente de Estados Unidos para realizar intervenciones en contra de los cárteles mexicanos. Y su contraparte demócrata, que es el senador también por Ohio, pero demócrata, Sherrod Brown, dijo también en Meet the Press, yo a eso agregaría un tema. Se tiene que hablar de un paquete completo, pero este paquete completo también tendría que incluir sanciones y lo deja así. Es decir, ya está hablando Washington de intervenciones militares y de sanciones para que nosotros desde México pongamos nuestra casa en orden, que es lo que tenemos que hacer. Y dice también J.D. Vance, cuidado, porque el dinero del fentanilo está desestabilizando a México y subraya esa palabra, desestabilizando el país. Alejandro, conclusión. Hay tres declaraciones con las que me quedo que te hacen pensar, bueno, qué va a pasar con todos los demás. El presidente diciéndole a la alcaldesa de Tijuana, métete al cuartel en vez de estar en tu casa. El gobernador de Michoacán diciendo, a Hipólito Mora le dije que no se acercara a su casa o a su ciudad, sino lo iban a matar. Y el presidente diciéndole al secretario de gobierno, nada más la marina te puede ayudar. Entonces, si a esos personajes, si ese nivel de gobierno, de autoridad tenemos, escóndete porque no podemos hacer otra cosa, creo que nos debería preocupar a todos. Yo creo que la parte más importante es el empezar a sentir, como decía Rodrigo, que en Estados Unidos ya va marchándose a lo que aquí hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás. Los norteamericanos van a terminar metiendo mano inevitablemente en los próximos meses y cuidado con que sea parte del proceso electoral de aquí y de allá, porque siendo México too big to fail, demasiado grande para fallar, y too close to fail, no es que se tengan tentaciones. Quizá esto termine por ser un imperativo. Y eso sí, el presidente López Obrador no lo va a poder contar en una mañanera.